La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica presentan Un momento de finanzas con el maestro en Economía, licenciado Juan Aranda López, quien en esta ocasión presenta el tema, el estado de cambios en el capital contable. Este estado financiero, también llamado estado de utilidad retenidas, se elabora para informar a los accionistas de la empresa los movimientos ocurridos durante un periodo determinado en las partidas que integran su inversión. Esta información también es muy útil para los acreedores porque les permite analizar el comportamiento del capital contable, el cual constituye una garantía de financiamiento. Besley y Brigham señalan que las empresas retienen utilidades principalmente con la finalidad de ampliar el negocio, lo que significa invertir en planta y equipos, inventarios y no necesariamente en una cuenta bancaria. El estado de utilidades retenidas muestra cuánto ganó la empresa durante el periodo fiscal, cuánto pagó de dividendos comunes y cuánto retuvo para reinvertir dentro del negocio. Es obvio que el punto de partida de este estado financiero es el balance general porque se deriva de la cuenta del capital contable. De una forma bastante sencilla, podemos describir el estado de cambios en el capital contable de la siguiente manera. Saldo de las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2008. Más utilidad neta de 2009, menos dividendos de los accionistas de 2009. Finalmente, saldo de utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2009. ¿Por qué las empresas retienen utilidades? En primer lugar, las utilidades retenidas representan un derecho contra los activos de la empresa. Otra razón muy importante es que las empresas requieren crecer para hacer frente a las necesidades del mercado, bien sea ampliando su planta o construyendo una nueva planta, invirtiendo en equipos, adquiriendo inventarios, etc. Los cambios en las utilidades retenidas son, en otras palabras, un reconocimiento de que el ingreso generado por la empresa fue reinvertido en activos en lugar de pagarse como dividendos a los accionistas. La cantidad reportada en la cuenta de las utilidades retenidas no es una indicación de la cantidad de efectivo que tiene la empresa. No obstante que una empresa reporte importantes utilidades y muestre un incremento en la cuenta de utilidades retenidas, aún puede tener problemas con sus fondos de efectivo, lo cual se reflejará en su cuenta de efectivo como parte del activo corriente. Haciendo una comparación de la situación anterior con lo que sucede con las personas físicas, es posible que usted posea un automóvil de lujo y una gran cantidad de prendas de vestir adquiridas sin recurrir a endeudamiento, pero que solo traiga unos cuantos pesos en el bolsillo y mantenga un bajo saldo en su cuenta de cheques. Esto significa que, a pesar de su posesión de bienes, tendría un faltante de efectivo. Esto nos lleva a la reflexión de que una cosa es la solvencia y otra la liquidez, ambas importantes en el desempeño de una organización. Esperando que este tema le haya resultado de interés, lo invito a que me acompañe en el siguiente momento de finanzas.